Yo te pido, guardián, que cuando muera Borres las huellas de mi humilde posa Yo te pido, guardián, que cuando muera Borres las huellas de mi humilde posa No permitas que crezcan redaderas Ni que coloquen funerarias losas No permitas que crezcan redaderas Ni que coloquen funerarias losas Una vez muerto me echan al olvido Y mi existencia queda terminada Es por eso, guardián, yo te lo pido Que sobre mi tumba no permitas nada Es por eso, guardián, yo te lo pido Que sobre mi tumba no permitas nada Deshierva mi sepulcro día a día Arroja lejos el montón de tierra Deshierva mi sepulcro día a día Arroja lejos el montón de tierra Y si viene a llorar la amada mía Hazla salir del cementerio y cierra Y si viene a llorar la amada mía Hazla salir del cementerio y cierra Una vez muerto me echan al olvido Y mi existencia queda terminada Es por eso, guardián, yo te lo pido Que sobre mi tumba no permitas nada Es por eso, guardián, yo te lo pido Que sobre mi tumba no permitas nada Y mi toxicidad, yo te lo pido Y si viene a llorar la amada mía Y si viene a llorar la amada mía Que sobre mi tumba no permitas nada